Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de presentaros el proyecto Buscar Combatientes, un buscador centralizado de la guerra civil y voy a hablaros del origen del proyecto, cómo funciona y una pequeña retrospectiva sobre los casi tres años que la misma. El origen del proyecto está en nuestras dos mujeres que veis aquí, Isabel López Paralejo a la izquierda y Eva Barriales a la derecha, son mis abuelas y a su vez son empresariadas del franquismo. Isabel perdió a su padre cuando tenía diez años, que fue fusilado en las tacas del cementerio de Mérida y el próximo pasó cuatro años en la cárcel de Celanova en Gourense y al poco de salir de la cárcel salicería por complicaciones en su salud. Esto era más o menos lo que se sabía la familia, no se tenía muchos más datos por la cortedad de la gente que los conoció y la idea fue intentar averiguar más cosas sobre su vida que pudiera compartir con sus hijas pero también con el resto de la familia. Entonces los primeros pasos son los mismos que cualquier persona que se acerca a este tema, buscadores generales como Google o Prensa Histórica, luego buscadores un poco más especializados como los puestos en marcha por varios ministerios o el Centro Documentario de la Memoria Histórica y iniciativas como algunas que hemos escuchado en este coloquio de diferentes organizaciones o de asociaciones más nivel autonómico. Luego están los listados que ha mencionado antes Concha, es más difícil de consumir ese tipo de información ya que primero tienes que dar con ellos y luego normalmente descargar PDFs, buscar los nombres de las personas. Aquí están los de diferentes archivos militares pero hay también listados puestos en marcha por asociaciones o publicaciones donde los autores aportan anexos con listados de nombres. Y por último blogs, hay gente que ha dedicado años de su vida a investigar un tema muy concreto y deciden ponerlo a disposición del público de la forma más asequible a su, de la forma que ellos pueden. Por último lo que llamo aquí otros documentos es quizá el tipo de documento más complejo que es pues documentos que te encuentras en un archivo o que comparte en redes sociales y que pueden ser miles de páginas con cientos de miles de nombres de personas que habría que ir consultando página a página, línea a línea con la esperanza de encontrar a la persona que buscas. Aquí por ejemplo es un listado que encontré en el archivo de Ávila que tiene 2.300 nombres de fusilados en Badajoz y entre y restar mi bisabuelo Domingo pero claro hay que estar con ellos. Aquí un ejemplo de prensa francesa de gente que buscaba a sus familiares exiliados y aquí un ejemplo de listados de presos en cárceles republicanas durante el periodo republicano en Valencia. Bien, entonces la idea del proyecto es, tenemos todas estas fuentes y muchas más, sería bueno tener un punto central donde tú busques un nombre y te redirija a cada una de las fuentes. ¿Cómo funciona este proyecto? Hay que empezar con la acción de datos. Los datos pueden venir de fuentes oficiales, pueden venir de trabajos de investigación, de asociaciones memorialistas, o de un proyecto que puse en marcha, de indexación de documentos como estos que os enseñaba, de los listados sin indexar. Cuando se trata de fuentes oficiales como pares o los distintos archivos militares, uso los datos directamente, considero que es propiedad de cada uno de nosotros esos datos. No es así cuando los trabajos de investigación o de asociaciones memorialistas, donde siempre busco el permiso para publicar esos datos, datos o una solicitud de colaboración, y siempre que alguien se ha opuesto a que utilice esos datos en el buscador, no los he incluido. Y si alguien decide que no quiere seguir teniéndolos a disposición del público en mi buscador, los eliminaría sin ningún problema. Y, por último, el proyecto de indexación, primero se identifican las fuentes, luego hay un equipo de voluntarios que van tecleando uno a uno todos esos nombres en un Excel y luego hago una revisión para confirmar que no hay errores. Aquí os voy a poner un par de ejemplos. Bien. La forma más fácil de obtener datos es descarga directa de, por ejemplo, estos procedimientos judiciales. Hemos hecho clic en ese link y ya tenemos 400.000 referencias de juicios sumarísimos del tmt1. Un poco más complejo es el proceso de minado. En este caso es como extraje las fichas del fichero práctico social de pares. Cada ficha tiene un número asociado, como veis ahí arriba. Entonces, con un pequeño código de Python se le puede abrir diciendo, ve entrando en cada uno de esos links de uno en uno o viendo ese identificador y lo que hace es, a una velocidad mucho más rápida de lo que podríamos hacer a mano, ir extrayendo los datos relevantes. Aquí se ha generado esa conexión con el servidor y va descargando cada una de las fichas el texto que nos interesa. Por ejemplo, aquí veis ficha de Josemaría Frayt Viete. Esta es la forma menos fácil de extraerlo de fuentes oficiales. Y este sería el método para indexar. Básicamente tienes a la izquierda el documento original que es de presos en el campo de concentración de Sufoni en Argelia y alguien va tecleando línea a línea cada uno de los de los nombres y los datos de interés, como la fecha de nacimiento. Bien. Entonces, pasamos a la adquisición, al tratamiento de datos. Una vez que ya tenemos los datos acumulados, pasamos primero a la colección de ratas. Aquí, por ejemplo, tenéis ejemplos de pares, como hay fichas de Francisco o de L de Guevara en lugar de Ladrón de Guevara, o Manuel con dos n. Este tipo de problemas es que cuando tú buscas el nombre correcto o sin la abreviatura, no verías esta referencia. Otro tipo de rata es este portal de víctimas. No es una rata realmente, pero la abreviatura María no habría problema en principio, pero si buscamos el nombre sin la abreviatura, nos dice que no hay resultados. Entonces, otra cosa que habría que estandarizar para ayudar al usuario. Y en los listados del TNT1 que mencionaba antes, pues aquí he decidido una de las nombres de ratas donde hay muchos nombres y apellidos con esa doble N que, nuevamente, si buscas el nombre correcto, no darías una referencia. Pero sabéis que igual esto se vuelve a... Sí. Vale, ¿cómo hago la corrección de ratas? Paso de los datos de origen y los comparo con los datos de línea, que publica los nombres y apellidos de las personas que viven en España con frecuencia igual o mayor a 20 personas. Si no están en los nombres de línea, todo esto es automático, hago un proceso de corrección automática a través de diccionarios. Estos diccionarios los puse en marcha a mano. Básicamente tienes una columna con la rata y una columna con la corrección. Esto también se hace de forma automática. Y luego pasas a la corrección manual con los que te quedan y vas actualizando el diccionario para que en una futura actualización no te encuentres la misma rata. Así que, creo que va a haber algún vídeo. Así que, vale, vamos con la mejora de la navegación, otra parte del tratamiento de datos. Aquí os voy a enseñar cómo uno de los explicadores del ministerio tiene un fallo bastante grave, que es, estamos buscando a una persona con el nombre José Arañas están. Vamos a buscar y nos dice que no hay resultados. Si cambiamos la ñ por n1, sí que aparece un resultado. Eso hubiera sido corregido en la fase de ratas. Pero luego hacemos clic aquí, nos dice, rayona este formulario y te mandamos un presupuesto de reproducción y en dos o tres meses, quizás, con suerte tengas la copia. Por dos años. Exacto. Y aquí, si vas al buscador, pones el mismo nombre y, por un lado, ya he corregido esa rata y, por otro lado, al darle a ir a la fuente, vemos que se puede consultar el documento directamente. Está disponible online y, lo único, he tenido que ir haciendo esa relación entre el nombre y el documento, pero es perfectamente posible. Otro ejemplo de problemas en los buscadores que existen es, aquí en el portal de víctimas, hay mucho digitalizado de la causa general, mucho indexado. Aquí he buscado un nombre de Waldo Ruiz Belmonte, un habitante de Valde Caballeros, y veo que hay cuatro páginas de explicaciones sobre cómo acceder a ese documento que está disponible online. Bien, copiaría el ledazo, o sea, la asignatura, y me pondría a seguir esas instrucciones. Vamos a hacer clic en el enlace a Pares, que es donde está ese documento, y voy a meter el nombre de Valde Caballeros para agilizar un poco el proceso. El primer problema, dice que no es una conexión segura. Voy a decir que adelante, agrado, no es problema para el ordenador, os preocupéis. Entonces, voy al documento, nuevo problema, no aparecen las imágenes. Por defecto sale la dirección HTTP. Hay que ir a la HTTPS, pero esto a ver quién lo sabe. Entonces, por fin vamos a la imagen 4, que es donde aparece esa referencia, y efectivamente, ahí veremos el nombre de Waldo Ruiz Belmonte. ¿Cómo funciona con el buscador? Ponemos el nombre, Waldo Ruiz Belmonte, vemos que aparece ahí el resultado, y directamente no hay que seguir ninguna de esas indicaciones, está ya todo relacionado una con otra. Hay que invertir un poco de tiempo en crear esa relación, pero le ahorra mucho tiempo al usuario común. Bien, eh, tercera parte, tratamiento de datos, agrupación de registros. Eh, aquí vemos un problema muy clásico con nombres y apellidos comunes. Eh, estoy buscando un apellido a Alejandro Sánchez Jiménez, que, bien, sí. Eh, eh, es un habitante de Valdecaballeros también, y veo que hay tres resultados. Lo que he hecho en el buscador es agrupar, eh, toda la gente que fue juzgada en el mismo, eh, sumaria, eh, para que veas, eh, eso. Te puedes guiar por otra gente del mismo protegimiento. En este caso, sabemos que es el segundo porque el apellido Quizón y el apellido Balmorisco es muy típico de esa zona, además de que reconozco al padre de mi bisabuelo, Elías López Barrero, en ese estado. Y por último, la estructuración, simplemente ponerlo todo, eh, de una forma en la que venga de donde venga el documento, se pueda, eh, tratar de la misma forma. Pasamos a la visualización. Se puede ver de tres formas distintas. Una es con el nombre completo. En la parte central ves todos los resultados de ese nombre. Eh, una descripción de donde viene el documento, la referencia, eh, la lista de personas asociadas a ese registro. Aquí, eh, el link al enlace a la fuente original. Y el ir a la fuente es una forma de ver el documento original si está digitalizado o ir al, eh, el formulario de contacto o lo que sea, que lo más parecido a la fuente original. A la derecha tienes la opción de ver todos los registros en el buscador en la base de datos con uno de los tres campos distintos. Muy útil para ver posibles hermanos o familiares o incluso de ratas que se han escapado de la primera fase de corrección. Aquí, a través de un algoritmo, eh, como que resalto los resultados que son interesantes de consultar. Y tengo las búsquedas externas, que es realizar la misma búsqueda de ese mismo nombre en otros portales que no están incluidos dentro de la base de datos. Segundo tipo de visualización es, eh, a través de un nombre o un apellido. Ves todos los resultados con ese término, sea como nombre, apellido, o segundo apellido. Y, eh, y las posibles erradas. Es básicamente cambiando uno de los caracteres, eh, aquí podríamos ver que barriales, barriales, quizás sea, eh, barriales. Por último, búsqueda general. Es una búsqueda en el descriptor del documento, eh, en este caso hay 101 resultados con el término valecaballeros en ello. Eh, a la izquierda los nombres asociados de, eh, eh, registro y el link a la fuente. Y ya, por último, retrospectiva, eh, así es como, eh, apareció el buscador cuando, cuando empecé el proyecto. Y, desde entonces, he introducido muchas mejoras hasta lo que vemos a día de hoy. Eh, llegó algo más de mil días de entrenamiento. Hace tres años, el 3 de enero de 2024, eh, seis millones de registros han sido incluidos. De ellos, 225.000 son registros inéditos que no estaban disponibles al público, sino es por método de ir página a página, nombre a nombre. Uno con cuatro millones de personas han accedido, una media de 1.300 diarias. Eh, estos son usuarios únicos. Eh, dos de cada tres visitas vienen a través del móvil, que es algo sorprendente para mí. Eh, he respondido a 2.500 e-mails en los últimos dos años, desde que está disponible esa opción, una media de tres diarios. Me cuesta tan solo 60 euros al año mantenerlo operativo. Eh, son 2,9 gigabais de datos en una base, eh, SQL. Y, a día de hoy, 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 a día de hoy. El primer resultado, cuando busca buscar buscador de recibida en Google. Aquí unas pocas de, eh, datos más sobre, eh, el buscador en sí, la distribución por edades, la localización de las visitas. Y con eso, eh, salud.